Verónica Castro perdonó a Cristian Castro, Cristian Castro se casó por tercera vez, ahora parece que Cristian y su madre tuvieron un reencuentro, pues le presentó a su actual esposa, Carol Urban, a través de su cuenta de Instagram, tanto Verónica como Cristian compartieron imágenes de su reunión, la actriz y conductora les dio su bendición, pues al parecer se darán otra oportunidad de recuperar su relación de madre e hijo, que desde hace años se ha dicho no es buena, por tal motivo Verónica y Cristian se reunieron para volver a intentar componer la relación familiar que deberían de tener, suscríbete para más videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.